Hey now Hey now Y pues bueno Vamos a continuar Vamos a curarnos Esta vez me tardé Me he estado tardando ya mucho En ubicar los colosos No sé por qué Pero les digo Ay por fin Cada que me marcan atrás Atrás de donde De donde siempre Bueno atrás de este Del templo que tenemos aquí Siempre por alguna extraña razón Me cuesta muchísimo trabajo Encontrarlos con los Los últimos Tres creo han sido marcados En la parte posterior De ese Santuario De donde está Nuestra amada Reposando esperando A que la podamos resucitar Y siempre Se me ha hecho complicado Encontrarlos Y todos los que me están Marcando así en frente Como que no se No están tan enredados Y bueno yo estoy eternamente peleado Aquí con Con el comportamiento del caballo No sé No me gusta Cómo reacciona Cómo responde Me desespera Porque Para que camine Tienes que estarle Golpeando Y luego Si por algún momento Llegas a Dar como un giro mal Se para en seco Y otra vez Pegarle para que camine Luego la cámara Como que No sé A lo mejor En su momento Cuando salió el videojuego Fue muy Wow no Pero ahorita Digo se me hacen Muy torpes Los controles No deja de ser Un buen Buen juego Les digo yo Tal vez porque No soy de la vieja escuela Por eso es que Estoy quejándome De todo Casi de todo Pero pues Que les digo Con esto Me doy cuenta En que Si traigo Muy arraigado Ya Los videojuegos Nuevos Como que No disfruto Tanto De los videojuegos Así viejitos Porque Por lo mismo Se me hacen Tediosos No malos Sino tediosos Pero bueno gente Pese a todo Espero que Estén disfrutando De De la campaña Del juego Quise jugarlo Porque Quise probar Un género Completamente Diferente Al de Los shooters Salir un poco De lo cotidiano De Rainbow Six Por ejemplo Rainbow Six Call of Duty Y ahorita Queda pendiente La campaña De T-Division 2 Todavía Ahí tenemos Esa campaña En pausa En stand by Por decirlo De alguna forma Yo creo que Terminando Esta campaña Continuaríamos Con 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 T-Division Para concluirla Al menos La campaña Porque veo que Queda mucho Todavía En T-Division En este caso Ya no he hecho Stream De T-Division Porque Tengo Muchos Gameplays Atrasados Este Para el canal De Youtube Entonces Se me están Contando Demasiado En este caso Los gameplays Pero Una vez Que terminemos Con Shadows Of The Colossus Seguiremos La historia De T-Division Así que Estén ahí Pendientillo De hecho Sigo subiendo Episodios De Shadows Of The Colossus Uno Uno diario Estoy subiendo Un episodio diario De Shadows Of The Colossus Y Uno diario También De The Division Gente Y Ya después De que Terminemos T-Division T-Division Dos Y Shadow Of The Colossus No sé Tal vez Retomemos Lo de la serie De Road to Silver En Rainbow Six Y No sé No sé Qué más Ya pensaré En algún Otro videojuego Para O en algún Otra campaña Para el canal Así que Estén pendientes Gente Pendientes A Las redes sociales A Twitter En la página De Facebook La verdad es que Agradecería bastante Que Que apoyen Visitando La página En Facebook Los links Todos los links Los tienen En la descripción Del canal Del canal Como Ya Casi siempre Se los menciono Para que Vayan Y lo chequen Para los que Tienen Facebook Pues en Facebook Ahí estoy Publicando Cosillas nuevas Algunas noticias Algunas noticias Que llegue A enterarme Relevante A Los videojuegos Noticias Sobre Playstation Básicamente Ya saben Que pues Es en la consola Que En la plataforma En la que juego Noticias De algunos Videojuegos Todo lo que Tenga que ver Con videojuegos Noticias Trucos Y demás Cuando estoy Subiendo episodios Lo encuentran En ambas redes sociales Facebook Twitter También estoy En Instagram Solo que Instagram Pues la verdad Es que casi No lo suelo utilizar Pero igual En Instagram Pueden seguirme Igual Está La invitación Para que Sigan Este Todas las redes sociales Trato de estar activo En todas Pero Este Actualmente Utilizo Más Facebook Este Twitter Y Facebook Se me hacen Más Más Cómodos Principalmente Twitter Así que Agradecería Bastante Que dejen Su follow Su like Sigan las Páginas En este caso Me sigan En Twitter Síganme En Twitter Y los sigo Siganme En Facebook También Para un mayor Contacto Conmigo Gente Y pues Los stream Estoy tratando Los de hacer Todos los días Así como Subirles Gameplays Al canal De YouTube También Lo trato De hacer Todos los días Para todos Aquellos que No puedan Estar Durante Todo el Stream Porque yo Sé que Hay veces Que Pues no Se puede Estar Todo el Tiempo En el Stream Pues puedan Ver Los episodios Por partes En Mi canal De YouTube Si quieren Jugar Conmigo También Lo pueden Hacer De hecho Estoy Buscando Buscando Gente Con quien Jugar Rainbow Six Me gustaría Continuar La serie De Road to Silver En este caso Jugando Con Con Algunos Colegas Con Compañeros Dado que No tengo Muchos Este Muchos Amigos Con quien Jugar Este En este caso Rainbow Six Si ustedes Quieren Si ustedes Quieren Formar Parte Pues Con todo Gusto Pueden Agregarme En Playstation Network Y Este Nos ponemos De acuerdo Y si quieren Participar En la serie Ahí está La invitación Gente Obviamente Si les Pediría Que Este Sea Gente Mayor Y Que les Guste Jugar Mucho Rainbow Six Soy Una Persona Que juega Mucho Rainbow Six Aunque No he Subido Nada De contenido Referente A Rainbow Six Últimamente Lo suelo Jugar No Este En este mes He estado Como un poquito Desapegado Por decirlo así No he jugado Tanto Pero Si he jugado Parece ser que Encontramos ya El color Por Tanto ¿Qué Qué kn No me digas que voy a tener que usar a Clarabella Voy a tener que usar a Clarabella Ya Vale, vale, vale Vale, vale, vale Parece ser que le tengo que dar a Vale Bonitas estas, que se ven Pero asquerosas Vale 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 Ok, ok, ok Ehhh Ok, ok... Necesito buscar ¿Dónde debo darle? Yo no le estoy bajando aquí nada Oh, es aquí, güey ¿Dónde debo darle? Vale, vale, vale No fue tan mal, fue el primer intento, no fue tan mal Ya vimos en donde hay que pegarle Ya vimos como bajarlo Ya más o menos ahí voy controlando a Clarabella No es tan mal, pero... ¡Gracias! 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 Ok, ya le punchamos ahí las... Ya va a bajar. ¡Gracias! 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 Vamos a aguantar aquí... Ok... ¡Gracias! ¡Gracias, Willy! ¡Arm manufacturedupp! ¡Gracias! ¡Gracias, Willy! ¡Vamos a fuego cerca! ¡Sí, judo! Ya no le estoy haciendo daño Corre, 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 corre Dice que abra otra vez No Me tardé, ok, una vez que se apaga Una vez que se apaga la lucecita ya es pasarse al que sigue Ya ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listos! 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 No, güey, eso es una tongeada Super hardcore, güey Super hardcore Me robaron Ahí era para que le hubiera dado un golpe más Me super robaron Ahí Vamos a ver por donde salgo Oh, ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué siempre la tenemos que cagar? Vamos a ver Ay, maldita sea Get up Ay, maldita sea A ver, ahí está, ya está levantando Ay, maldita sea Ay, maldita sea Ay, maldita sea Corre, corre, güey Corre, güey Corre, güey Corre, güey Gracias Los bendito Los bendito De clarabella Que quiso Contribuir Esta vez No sé No sé, fila, güey, yo тех que se puede Fontra y no piense en mibro Ay, no, sí Bá fucker... El cacero de la gente como no ha pasado en él No sé qué Findlink, pero no ha pasado en elFF No sé... Anguila voladora. Cada vez se ve el color de piel a este wey más... Más oscuro, ¿no? Como que empieza a verse así, este... Como contaminado. No sé... Mis ojos azules, maldito. Pues... Por fin... Venimos al treceavo coloso.